Bien, primero que nada, muy buenos días. Un saludo a todos los panelistas de la mesa, un saludo a nuestro embajador, a las autoridades de España, un saludo también a las distinguidas rectoras y distinguidos rectores, tanto chilenos como españoles. En mi caso particular, represento hoy el vicepresidente del Consejo de Rectores y el rector de la Universidad de Santiago de Chile. Llegué ayer en la tarde, viajé 17 horas, con mucho cariño, estamos aquí, viajé por Lima, y lo quiero decir eso para el que está controlando el tiempo, si me demoro un poco, me dará una excusa, digamos. Mucho placer, pero también el trabajo que hemos hecho es importante. Quisiera hacer una pequeña, no me voy a centrar en los tres temas, si están tocados muy rápidamente, qué es lo que somos nosotros, qué es lo que hacemos, algunas características importantes desde el punto de vista del Consejo de Rectores, son 25 universidades del país, entre públicas y privadas, fundadas antes de 1980. Fue creado en el año 54, vamos a cumplir 60 años, también estamos de aniversario. Una de las principales tareas, entre se pueden destacar, tenemos un sistema de misión único, al cual están adscritos ocho de las universidades privadas, privadas, se llamaban así, sistema de aseguramiento de calidad, la innovación curricular y la contribución a los debates de institucionalidad. Y esta contribución a los debates quiero hacer un alcance a lo que planteó el magnífico rector Sacristán, digamos. Yo estuve aquí precisamente en la inauguración de esa cátedra, de la reinauguración de 800 años, y al salir, al iniciarse la procesión, había un desfile, una marcha de estudiantes, reclamando contra el sistema universitario, me imagino que era, estaba muy preocupado por los invitados, digamos. Yo le dije que en mi caso no se preocupara, estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas por bastante tiempo, así que que saliéramos nomás, no había problema. La verdad que Chile en los últimos tiempos, los últimos tres, cuatro años, cinco, seis, incluso años, se ha caracterizado por tener una preocupación muy fuerte de la sociedad, especialmente la juventud, respecto a la institucionalidad, el sistema de educación superior y todo lo que ello conlleva. ¿Qué distingue estas universidades? Somos una parte importante, ya el 44,2% de la matrícula de pregrado, el 24, el 73% de la matrícula de posgrado, y el 84% del total del sistema de académicos con doctorado. Chile es un sistema de educación superior, cuya característica está definida, porque hay 171 instituciones, de las cuales 25 son las que dirige a este Consejo de Rectores, ya hay universidades privadas, 32, centros de formación técnica, 71, institutos profesionales, 43. O sea, es el elemento que ordena o estructura cuáles son las distintas instituciones que hay. Las tradicionales son aquellas que están dentro del Consejo Rector y que han recibido financiamiento del Estado por mucho tiempo. En el caso de las universidades privadas, ellas se crean después del 81, no han recibido financiamiento del Estado, los centros de formación técnica y los institutos tampoco, pero sí reciben financiamiento a la demanda, o sea, a cada uno de los estudiantes, en el caso que lo requieran, en el caso de las universidades del Consejo Rector, reciben financiamiento a la demanda y a la oferta, o sea, a la institución también. Ahí está la cantidad y el porcentaje que representan en términos de matrícula, cada una de ellas, dentro del CRUCH están las universidades estatales, las universidades tradicionales no estatales, las universidades privadas, que señalé recién, institutos profesionales y centros de formación técnica. Entonces, aquí es donde el financiamiento fiscal, en Chile la educación no es gratuita ni mucho menos, digamos, se eleva a valores muy altos en algunos casos, que llegan a estar en estándares bastante comparables a países de alto nivel internacional, digamos, ante el nivel económico. Los recursos están asignados a los estudiantes, por un lado, y recursos asignados a las instituciones. Dentro de los recursos asignados a los estudiantes hay becas y créditos, créditos que son préstamos con cargo a renta futura de los estudiantes. Hay que devolverlos de alguna manera con alguna tasa de interés. Hasta el año pasado, hasta este año, habían dos, uno el Fondo Solidario, el otro el Crédito Nacional del Estado, el Crédito Nacional del Estado llegó a estar a una tasa del 6% y eso generó mucha demanda estudiantil y por lo tanto hubo que hacer ahí algunos ajustes para reducir su tasa de interés. Ahí están algunas definiciones de cómo es el financiamiento a los estudiantes. Yo voy a dejar esta presentación para que después sea distribuida a cada uno de ustedes. la distribución del financiamiento fiscal a estudiantes por tipo de institución y el crédito, que son dos créditos, como dije, el Crédito Nacional del Estado y el Crédito Nacional del Estado. El Crédito Nacional del Estado no tiene más de 5 o 6 años. El Fondo Solidario debe tener unos 25 o 30 años, con diferentes nombres, pero finalmente resumido en eso. Ahí está la forma como se distribuye el crédito, los créditos por tipo de universidad y la distribución. Las becas, que son obviamente sin retorno, están distribuidas también de alguna manera y yo veo ahí la participación de las instituciones depende de las características socioeconómicas de los estudiantes. El financiamiento fiscal a la institución de educación superior está constituido por el... Y esto aquí nos referimos fundamentalmente en parte a lo que es las universidades del Consejo de Rectores. El aporte fiscal directo a los fondos para investigación, que van a cualquiera de ambas tipos de universidad. Los fondos de desarrollo regional, FDI también. El aporte fiscal indirecto, que también es participativo y que depende de los puntajes que obtienen los alumnos, de los 27.500 puntajes que obtienen los alumnos en la prueba de selección universitaria para el pregrado. Otro tipo de aporte a las instituciones. Ahí está cómo se distribuye el aporte en cada una de ellas. La distribución del financiamiento durante el 2011. Ahí la cantidad, obviamente, las universidades estatales tienen un porcentaje alto. El aporte fiscal indirecto, que es el que se distribuye, ya dependiendo de los 27.500 puntajes de la prueba de selección universitaria. Ahí está cómo se... En términos de investigación, que es algo que se ha planteado o se va a plantear con mayor profundidad, probablemente en el CRUJ se produce el 89% de las publicaciones, concentra el 88% de los programas de doctorado y el 90% de los estudiantes de doctorado. Y obtienen el 96,9% de los fondos públicos concursables para investigación básica. Ahí está la distribución de fondos entre lo que serían universidades de un tipo y de otro tipo. Aquí están los artículos en revistas donde se da la misma tónica. La mayor parte, que hace el 90, 80 y tanto, por ciento, 89% lo tienen las universidades del CRUJ. Hoy día se habla mucho de los laboratorios naturales que tiene Chile y uno de los más importantes es lo que tiene que ver con la astronomía, con la cosa antártica, digamos, la cosa marina. Tenemos la formación de los colegios doctorados de las universidades del Consejo de Rectores, donde está todo este manejo. Ahí están los años, las universidades que tienen programas de doctorado. Aquí están los programas de doctorado del Consejo de Rectores, el porcentaje de estudiantes. Aquí está la matrícula de cada uno de los años. Ahí está su porcentaje. Las tendencias de graduación, que son importantísimas a nivel de programas de doctorado, en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Y aquí el doctorado por áreas del conocimiento, donde Ciencias Básicas es el que se lleva la mayor cantidad. Los resultados, en general, muestran los esfuerzos, digamos, por lanzar esto en la Comunidad Académica Nacional y después por avanzar con los distintos países. Y así hemos hecho convenios y trabajos con Alemania, colegios doctorales, Australia, el cambio, Bélgica, colegios doctorales, Bolivia, Brasil, Canadá, España, Fundación Carolina, Finlandia, Francia, con colegios doctorales, Italia también. Y ahí está lo que se señalaba hace un momento. O sea, el 23% de la mayor parte de los doctorados de becas Chile se los lleva España, muy cerca de Estados Unidos y me parece que Alemania, Inglaterra, el siguiente. Después, bueno, obviamente no ocurre lo mismo de los becarios de Magister. y aquí está el segundo. El área, ciencias sociales, es la mayoría en España de las áreas que están interesadas, naturales y humanidades. Esos son los de mayor interés. Bueno, y tenemos el programa Erasmus Mundo que ha permitido, digamos, que se trabaje fuertemente con la Unión Europea. Y en términos de productividad, de colaboración científica, de colaboración científica, de investigación, España ocupa el segundo lugar de colaboración con Chile, para Chile, digamos, en esta área. Y ahí están algunas de las disciplinas que tenemos en colaboración. Las cinco primeras con España, astronomía química, bioquímica, ciencias sociales. Me queda tiempo todavía. Maravilloso. Bien. Aquí está la colaboración académica con España a través de CONICIT, que es nuestro concurso, o Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología. Hay bastante esfuerzo. Yo creo que hay una tarea pendiente. Desafíos de la colaboración académica en Chile-España. Los que han obtenido, han realizado estudios, doctorados, han elegido España, como decía, el 23%. Y obviamente vamos a tener ahí un fuerte interés por mantener esos lazos y seguir avanzando en esa línea. No tenemos una, no observamos una convergencia clara entre estudios de doctorado, Humanidades y Ciencias Sociales y la colaboración científica, que son fundamentalmente en Astronomía y Ciencias Naturales. Chile ofrece, como dije, una diversidad de programas en esta área. Desafíos son los instrumentos de colaboración que no están vigentes entre CONICIT y el CSIC. Es necesario y urgente reconocer nuestras áreas de común interés e impulsar a partir de esto una nueva fase de colaboración académica. Yo creo que estamos en un buen momento para iniciar esta nueva fase. Y la invitación sería formar una alianza para impulsar este desafío, digamos. Ese sería nuestro interés. Como ustedes saben, Chile va a iniciar un nuevo gobierno, hay una nueva propuesta en educación. Se supone que van a haber cambios importantes en la institucionalidad, especialmente en lo relacionado con financiamiento. Va a haber una tendencia hacia la gratuidad, va a haber una tendencia a profundizar la calidad y también una tendencia a mantener alguna revisión permanente respecto a los retornos que permite la educación superior a los entes tanto estatales como privados y el uso que se haga de ellos. Entonces, ahí hay un desafío importante, la experiencia que se puede recoger de otros países es valiosísima y la de España también. Muchas gracias. Gracias.